Y es que el periódico Listín Diario hizo una reseña donde dice los artistas y comunicadores de la televisión que se han lanzado a político en esta temporada política y da una lista de cada uno de ellos y vamos a detallarlo uno a uno. Pero bueno, el primero es Bolívar Valera, que fue uno de los nominados como diputado de la circunstancia 2. Fue ganador, un tipo que las redes sociales, programas de radio, televisión, el boli de la comunicación a la política. La otra persona es Betty Jerónimo. Betty Jerónimo, a los que no lo conocen, era una de las bailarinas de Divertido con Jochi. Betty Jerónimo era una bailarina de Divertido con Jochi que bailaba. Sí, de la bolita, la muchacha de la bolita. Sí, con el alcalde. Él era alcalde. Sí, claro que sí. Pero él no es alcalde ya. Él era alcalde antes de ser el cañero. Así que Betty Jerónimo también se incluyó en la política. Manuel Jiménez, todo el mundo sabe quién es Manuel Jiménez, un cantante, compositor. Manuel Jiménez fue diputado. No es que se va a entrar ahora, pues ya había sido partícipe de la política. Manuel Jiménez, un cantante que salió agraciado. Farideh Raful, Farideh Raful es conocido en la política, pero Farideh Raful trabajó mucho tiempo en medios de comunicación. Trabajó periodismo en medios de comunicación. Luego pasó ya a ser un cuadro representativo del PRD. Luego pasó a ser ya una figura principal del PRM. Graime Méndez, Graime Méndez, todo el mundo lo conoce. Trabaja para el show de mediodía y tiene un programa, creo que no me acuerdo el nombre, que es parecido a énfasis, algo así. Que Graime tiene un programa y trabaja en el show de mediodía como comunicador y también fue electo como diputado. Shelly Gómez, la tipa de ayer, que presentamos ayer, la muchacha sexy. No sé si tienen fotos todavía. Los muchachos más seguro la tienen igualdad. La tienen igualdad las fotos. Ah, la tienen igualdad. De Shelly Méndez, una figura muy relevante en los Instagram, un Instagramer, una Instagramer que ganó como regidora la más votada. La más votada fue Shelly Méndez. Las otras personas se llaman Brian Vargas, que quedaron oficialmente candidatos con el PLD. Y también, aunque no eran de los que estaban participando en estas primarias, pero también se integró el Torito, que quiere ser senador, también. Michael Midell, que quiere ser alcalde. Y Hugo Veras. Todo el mundo conoce a Hugo Veras, el hombre de los vehículos de la mañana, de sol de la mañana. Habla de los vehículos y siempre usted lo ve en la noche hasta de Leisa, en el concurso. Hugo Veras también quiere ser síndico. Así que muchas personas que son de los medios de comunicación. Ahí está Shelly, ahí. Esa foto es la que le gustan a los muchachos. A Stoa le gusta esa foto. Esa es la que le gusta a Stoa. Shelly Gómez. Mírenla ahí. Shelly Gómez. Así es. Estas son las personas y las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Seguimos con el toque del mediodía. Así que ya ustedes saben. Estas son las personas y las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Estas son las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Estas son las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Estas son las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Estas son las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Estas son las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Estas son las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. ¡Suscríbete al canal!